Canta a ti, con respuesta de un beso No era un poco, no era un poco No debes morir jamás Mujeres como el nuestro cada vez hay menos En los mundos casi nadie pinta corazones Nadie se promete batallas del tiempo Cabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Todo esto es algo eterno Estar enamorado Estarte por completo Un amor como el nuestro No debes morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Estarte por completo Un amor como el nuestro No debes morir jamás Amor y estar con nosotros Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentra hoy ya menos Ese amor que nos brindamos merece la eternidad Porque es tan puro y sagrado, no debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya me contó Pues se ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que rega la rosa Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es dar por sus retos Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario El amor nadie se salva Y eso es así Y eso es tan puro y sagrado Y eso es tan puro y sagrado Y eso es tan puro y sagrado Esefoöz Que violento íntimo invierte Recordar todo en silencio Como hace años nos sentimos Paso a paso de media voz Conmigo compartimos Y esa duda que nos mata Y que selta que ven acá Los sentidos nos code туMERA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!